El magistrado tomó esta decisión debido a que Leonidas cambió de domicilio y sus abogados no lo notificaron ante el tribunal, mientras que Montes de Oca envió un certificado médico que no justificaba su ausencia. El Ministerio Público solicitó que fueran declarados en rebeldía a dos personas y el tribunal acogió el pedimento del Ministerio Público. Ahora esperamos que se nos entregue las respectivas órdenes de arresto para ejecutarlas y presentarlo ante el tribunal. Luego de la audiencia preliminar, se conoció la revisión obligatoria de la medida de coerción contra Alexis Medina, Fernando Rosa, José Dolores Santana, Oscar Bernabé y Freddy Hidalgo, quienes continuarán en prisión. La defensa de Juan Alexis Medina Sánchez había presentado un perito al tribunal, perito que el Ministerio Público recusó y el tribunal acogió esa recusación y envió el proceso por ante el Colegio Dominicano de Contadores para que el perito que se designe sea una persona idónea e imparcial. En cuanto a la revisión de medida de coerción del acusado Fernando Rosa, el tribunal ha entendido que los presupuestos que se le presentaron son insuficientes. El abogado de Fernando Rosa, José Miguel Minier, manifestó que buscarán la variación de la medida de su cliente, ya que cumple un año y medio el próximo mes y sería ilegal mantenerlo con la actual medida. Nosotros elevaremos una instancia del cese de la prisión preventiva para que tenga que variarlo, porque la presión mediática y el populismo penal es que hace que ese juez no varíe la medida. En la audiencia de hoy, el juez informó sobre el calendario de audiencias que se llevará a cabo de manera definitiva a partir del 30 del presente mes, día en que continuará la audiencia preliminar. Wilson Mejía, Informativos, Teleantillas.